bueno nos metemos rápidamente paulita para la la siguiente y última parte en la que te vamos a tener por acá vamos a pasar de una a esta parte de los juegos antes de eso voy a hacer un par de preguntas también es parte de nuestra sección cortas va hacia las respuestas tiene que ser cortas mi pregunta quizás no sea tan corta de respuesta express así que vamos a ellas de acuerdo va cuál es tu pasatiempo favorito pasear a mi perro ok ok bien bien siguiente qué música utilizas cuando entrenas y se puede pues generalmente si mis gustos musicales son algo privados por lo mismo que son muy variados me gusta ok de todo bien importante está bien se vale se vale y igualmente lo que pasa siempre con el tema de la música muchas veces se entrega con un tipo y luego escuchas otro tipo de música digo fuera de los entrenamientos varía o escucha básicamente lo mismo que cuando entrenas es decir depende del bus mucho depende de lo que esté como pues en mi mundo o sea y hay veces que me escucha me gusta escuchar como más movida y otras veces que está más relajada y así ok y depende se vale perfecto bien a ver cuál es tu color favorito el rojo bien tu comida favorita yo creo que la comida mexicana o sea de todos los tipos y también me gusta mucho la comida coreana y oriental bien bien me comparto lo comparto bien deportista que admiras aunque no sea del fai 1 michael phelps sí definitivamente y sí 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 para destacar el personaje ficticio que admira sobre ya no se me ocurre ninguno la verdad bien saltamos esa a ver entonces vamos a tu peli ahorita eh yo creo que la de karate kid pero la nueva la de jayden smith ok ok muy buena sí sí motivadora igual tu serie favorita casi no veo series entonces no puedo decir una favorita veo más películas bien ok importante así te vamos conociendo igual interesante cómo prefieres vestir casual o deportiva me es más cómodo estar en ropa deportiva ok perfecto tienes alguna cábala algo que haces antes de entrar a una competencia algún ritual algo que haces previo competir sí tengo miles o sea miles de yo tengo que asegurarme todo el tiempo de que mi cinta esté bien puesta o sea de calentar bien o sea tengo como muchas cositas que hago justo antes de pasar pero igual es importante para mí siempre persignarme antes de entrar bien ok bonito dato me agrada cuál es tu mayo a veces complicada cuál consideras que es tu mayor virtud mi perseverancia bien ok ok y cuál consideras entonces que es tu mayor defecto que bueno sí que a veces soy como muy terca en las cosas sí yo creo que es eso ok ok está bien y por último la última de esta sección si pudieras cumplir tres deseos ahora mismo los que quisieras cuáles serían uy pues uno yo creo que encontrar pues una manera de que se acabe el covid diecinueve o sea que se acabe por completo yo sé que ya hay vacuna y todo pero que se termine y podamos regresar ok bien otra me gustaría pues obviamente la paz mundial siempre es como lo que quisiera la violencia o la inseguridad que hay ahorita en todo el mundo sí y otro deseo ay yo creo que eso era lo principal pero otro deseo que se me cumplan otros tres deseos inteligente muy bien muy bien pero bueno a ver eso vamos a pasar un poquito de esa sección y va a meternos a la siguiente es decir este último bloque va va a ser bastante ágil pero interesante vamos con el adivina la canción y vas a ahora te voy a a declamar a leer digamos lo más fácil algunas partes de algunas canciones y luego tú tendrás que decirme ya sea de quién es la canción o cuál es la canción te parece uy soy malísima pero pues va es que no me aprendo ni los nombres de las canciones ni sé quién las canta ni con eso ahorita de que se escucha mucho reggaetón claro no soy muy buena en eso pero ok vamos a vamos a ver vamos a traté de poner algunas que están en tendencia y algunas o sea de de género ahí variado así que vamos a ver vamos a la primera entonces y eso que te la puedo complicar sí porque te la voy a leer ni siquiera ni siquiera la vas a escuchar y no bueno ahí veremos qué es bueno la primera va de la siguiente forma dice el viento soba tu cabello me matan esos ojos bellos me gusta tu olor de tu piel el color y cómo me hace sentir me gusta es me gusta tu boquita es el labial rosita y cómo me besas a mí luego dice el la previa del estribillo contigo quiero despertar ir después de fumar ya no tengo nada que buscar algo fuera de aquí tú combinas con el mar se vigila y se ve fenomenal no hay gravedad que me pueda elevar me pones mal a mí ahora ahora va ya creo que a ver a ver no 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 la tengo o sea seguramente es algo como de reggaetón digo por la que la verdad no no escucho pero ese de me pones mal creo que sí me suena ajá está sonando o sea que pero es que la verdad no sé no sé cómo se llama ok bien va pero es esta todo de ti de rabo alejandro vamos vamos con la siguiente a ver esta es un poquito más viejita pero la verdad es que va un poquito para la misma tendencia y va así dime cómo le explico a mi destino que ya no estás ahí dime cómo haré para desprenderme de este frenesí esta locura que siento por ti con esta química que haces en mí sí eso sí sé cuál es nada más que igual no me sé el nombre no a ver la verdad que sí es que es muy famosa pero mira el coro va así y va a ver si con esto con esto me vas a poder decir yo creo va a estar poquito más claro baby no me rehúso a darte un último beso así que guarda ah pues así se llama me rehúso ¿no? bien muy bien ahí está muy bien muy bien ok a la tercera son cinco ojo te quedan tres esta vamos por la mitad y esta ya no hay reggaetón ojo a ver y dice ¿quién lo diría que se podía hacer el amor por telepatía ah sí ya sé cuál es también a ver pero es que ¿cómo se llama? a ver a ver la luna está llena mi cama vacía o de quién es no no sé tampoco no es que de hecho no precisamente es como el género musical que no me gusta tanto ah mira ok está bien o sea obviamente la escucho porque o sea se oye por todos lados ¿verdad? pero no es tan bueno es telepatía de Cali Uchis ok a ver si lo vas a llamar bien vamos con la cuarta y ya para ir cerrando esto es todo menos reggaetón va o sea igualmente te digo está como tendencia en México dice botella tras botella ando tomando para olvidarme de ella eso es de ¿cómo se llama? Cristian Nodal ¿no? sí exactamente ya está muy bien vamos bien eso es más o menos si tú ves eso es muy bien ya sé para dónde vas para qué te gusta escuchar más ojo muy bien ok y vamos con la última pero se escuchan por acá ¿verdad? está sonando ¿no? pero es cierto está sonando en todas partes ojo a ver la última esto es bastante romántico a ver vuelves en cada sueño que tengo caigo de nuevo en tu red sé que tarda un tiempo curarme de ti de una vez tuve tantos momentos felices que olvido lo triste que fue darte mi alma lo que tú echaste a perder yo no quería amarte tú me enseñaste a odiarte todos los besos que me imaginé vuelven al lugar donde los vi crecer en Saturno viven los hijos que nunca tuvimos en Plutón aún se oyen gritos de amor y en la luna gritan a solas tu voz y mi voz pidiendo perdón cosa que nunca pudimos hacer peor esa no me sonaba para nada pero por las últimas cosas que decía o sea lo único que recuerdo son como los memes que se hacen acá en México de la canción pero yo creo que no la he escuchado porque no no me suena ¿no? no ok pero y los memes no decían nada de quién era ¿vamos a decir? ¿no? sí bueno es que no no me fijé muy bien ok bueno pero es Pablo Alborán Saturno ah sí ya ya bien bien ok vamos a la siguiente y última parte va y esta parte que me gusta mucho así que por ahí Chava nos va a ayudar en la producción en adivinar el personaje ok vamos a esa ok fíjate pues acá te voy a decir rápidamente acá evidentemente verá los cuadritos con los números tú me vas a ir diciendo qué número quieres ir destapando para poder detrás de esos cuadritos tenemos a un personaje en este caso pues a un competidor tras de punce de tu división ¿de acuerdo? ok entonces ojo que tengo que dar un dato más ahora este juego ya en una ocasión estuvo muy fácil ahora la vamos a complicar un poquito más tenemos dentro de estos cuadritos unos cuadritos rojos si te salen tres cuadritos rojos ya perdiste ¿de acuerdo? ok tienes que tratar igualmente no es que esté tan complicado pero no quedarles mal ahí vamos a ver vamos a ver yo sé que no yo sé que no no además es que lo estoy viendo muy chiquito la verdad ok ya te vas a justificar ya te no está bien no te estoy gustando a ver vamos a intentar de acuerdo vamos con la primera dime el número el uno ok vamos con el uno uy empezando mal vamos te quedan dos a ver a ver ok a ver el 24 el 24 no 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 que tendría que tendría al revés la regla ok ok vamos el 13 el 13 a ver ajá por ahí ubicas quién es con esa parte muy pequeño todavía no quieres uno más a ver si uno más a ver el 33 el 33 ok ahí ya ahí ya a ver acércala al teléfono no se puede ampliar un poco más la pantalla ahí creo que no a ver chava está haciendo buscándole la vuelta pero no queremos que se nos descubra tal vez ah creo que puede ser competidora de cualquier país ¿verdad? sí sí de cualquier país de hecho de hecho te digo no hay ninguna de México ojo ah es Justina Ayú de sí muy bien chava si quieres muy bien Justina Ayú de Canadá si quieres ayudarme a ir destapando para ver cuántos cuántos rojos nos quedaban más viste que la complicamos un poquito la pusimos de cabeza había algunos había algunos rojos por ahí pero bien ya está Justina Ayú de Canadá bien gracias chava si quieres pasamos al siguiente bien eso es parte del conocimiento muchas veces que ojo que te estoy evaluando es parte de conocer a tu la conozco muy bien nada más que no alcanzaba a ver ok perfecto vamos con la segunda listo número 10 el 10 ok ahí va el 41 41 no si la adivinabas así si ya apaguemos todo y nos vamos ok 41 puedo ver ahí un uniforme un duobock uy por la patada igual si la adivino de verdad no si no si la adivinas ya a ver yo creo que se puede intentar o tengo que decir el otro a ver te voy a dejar una oportunidad de intentar a ver o sea pero si la fallo ya pierdo o no 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 está bien intenta y si fallas pasamos que es de filipinas es jose muy bien a ver a ver chava si es ella jose ninobla ajá jose ninobla ya ven por la patada eso si como le como le atinaste o sea es decir para que no sé que si las estudio muy bien jose ninobla de filipinas exacto que grande chava muy bien gracias por el zoom in ahí está jose ninobla competidor de tu división como la ves a la chica de filipinas es decir competitivamente hablando a mi a mi me parece una muy buena competidora si de gran nivel verdad ahí está ahí si la he visto un par de veces y muy muy buena la verdad bien vamos a la siguiente entonces gracias chava excelente gracias por la producción son cinco igual vamos a la tercera de acuerdo si vamos a ver ok el 17 17 y ya está bastante fácil ahí yo creo a ver o sea yo creo que sí si lo hubiera un poco más ahí está mira qué grande chava muchas gracias es Eva Sanderson de Dinamarca bien Eva Sanderson de Nick ahí ya chava le había pegado al rojo ojo si hubiera sido chava ya iba perdiendo pero bien exactamente Eva Sanderson ¿cómo ves a Eva Paula una competidora muy fuerte yo veo ¿no? sí también súper fuerte y en freestyle me gustan mucho sus acrobacias sí 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 la verdad que sí ya vi que se estás metiendo cada vez más en el freestyle ¿no Paula? sí pues es ya lo próximo me gusta mucho también cuando se combinan ambas competencias sí sí eso está muy lindo así como en la universidad ¿fue? sí en la universidad ya lo hacen yo creo que ese es un poquito el futuro te digo en caso llegue a ir entrando también a a Juegos Olímpicos y ese tema ¿no? como demostración me parece me parece sí sí pero ahí tienes ya Eva Sanderson la tercera gracias chava vamos a ir con la próxima la cuarta la penúltima de esta de este programa ¿cuál número quieres va? 27 27 a ver si tiene la suerte de la anterior ok a ver quiero ver a ver si le pegas con allí no ya está a ver a ver chava acerquémosle un poquito a ver si a ver si con esa uy es que no no le encuentro ni la forma ay ya me vi a ver me podrías decir o no o todavía no te animas y no y ahora como ya vi que si le pegaste te voy a decir si quieres decir y no le antiras ya vas a perder no 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 quiero el a ver el 33 ok el 33 oh pensé que iba a salir más ahí creo que no a ver 34 el 34 es el if si el if el if y el más de exactamente el if y el más competidora que habíamos visto que por lo pronto ahí está muchísimas gracias chava excelente pues que se había tomado un pequeño retiro cierto y que de pronto la vemos competir online como la ves si si a mí me encanta bueno de ella de su competencia me encanta como la expresión que tiene la seguridad que da cuando hace la verdad lo que proyecta no si lo que expresa si si tienes y hablamos de dos campeonas mundiales fuera de Corea y acá las tenemos si tal cual así que nada excelente chava gracias vamos a la última entonces de esta sección que es la quinta el quinto personaje la quinta atleta de este full access a ver si Paula le das le pegas igual que a las anteriores si a ver a ver el treinta y uno el treinta y uno ajá ajá esta dice a propósito que no fuera ojo y ya te se da de una pista no es ninguna pero ya ya se puede ver bastante no es ninguna fotografía haciendo punze ojo uy ay no sé a ver a ver te la voy a poner difícil esta vez a ver si a ver si te logro ganar ya sé ya sabes no 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 es que creo que no puedes elegir otro rúmero te puede salir más grande en otro a ver a ver el treinta y cuatro treinta y cuatro oh ok por ahí no el dieciséis dieciséis ok a ver veintitrés veintitrés te queda una ojo te queda una a ver si te gano yo esta vez el trece el trece ajá si es competidora de punze ¿verdad? sí te prometo que sí no pues creo que no es tu división a ver el seis el seis ok a ver chavas por allí ¿es de España? sí es de España ah entonces sí es Raquel sí Raquel guillén de España salía como muy diferente en la ¿verdad? ya vi que a la próxima lo que voy a hacer es no poner la jugada de taekwondo porque está muy fácil ya sé si me ponías una patada igual y sí le atina ¿verdad? era más fácil ¿no? sí pero ella sí Raquel Guillén de España sí exactamente ¿cómo ves la participación de Raquel? ¿cómo la ves ejecutando? súper bien yo pues la conocí por primera vez en Universidad Mundial y yo antes no la había visto y ya desde ahí pienso que están teniendo muy buen nivel también los de España últimamente sí, sí la verdad que sí la verdad que sí rival a tener en consideración para las próximas competencias esa es la última del día Paulita muy bien felicitaciones cinco de cinco más o menos bien 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 a la próxima a la próxima va a tener que darme tips de un poco más de algo que te puede dar con la música yo creo va a ser que pero bien bien Paulita vamos a ir cerrando el programa de hoy te agradezco mucho por estar con nosotros muy agradable y quiero que sepas que igualmente más taekwondo pues es tu casa las puertas están siempre abiertas para cuando quieras acompañarnos y platicar un poquito siempre bienvenida no me quiero ir sin dejarte el espacio para que pues nos des un mensaje le des un mensaje a la gente que te sigue más allá de todo a quienes están buscando un objetivo un resultado no solo en el punce sino a nivel del taekwondo y en la vida en general ¿qué mensaje le darías a la gente? sí bueno primero muchas gracias también por invitarme a la entrevista me gustó mucho igual todas las dinámicas y pues fue un gusto para mí compartirles un poco de mi vida y bueno pues para las personas que lo vean yo les recomiendo que en cualquier ámbito independientemente del deportivo siempre busquen sus sueños porque pues yo estoy muy segura y he comprobado que con esfuerzo se puede lograr lo que sea entonces nunca vean una meta tan grande o sea sinceramente la pueden lograr siempre y cuando te esfuerces es todo de ti y sea lo que te apasiona puedes buscar lo que tú quieras y puedes llegar a ello muchísimas gracias Paulita eso es todo de verdad muy contentos de tenerte con nosotros de haber compartido contigo aunque sea un ratito motivante para toda la gente que nos ve que te sigue como te digo y al final pues es posible ver a través de tus resultados que todo todo se puede lograr con esa perseverancia que es una de tus virtudes con ese esfuerzo y con esas ganas así que muchísimas gracias una vez más felicitaciones por todo lo que has conseguido en nombre de de más taekwondo y por supuesto igualmente creo que hablo por el nombre de todos los de que practicamos y que tenemos que ver con el taekwondo en general muchísimas gracias Paulita un gustazo un placer un placer acá estamos siempre entonces amigos es momento de hacer una pausa y ya dejarlos con la sección de noticias con Esteban Esteban que nos vas a contar para esta semana gracias Paulita estamos en comunicación un fuerte abrazo hasta luego bye vamos al corte y volvemos